Quiero agradecer a la organización de estas jornadas que haya aceptado mi participación donde puedo presentar este trabajo que hemos titulado Pensamiento Computacional en Primaria y Secundaria Pensado en Primaria y Secundaria a través de la plataforma del Moodle. Es un trabajo que lo estamos desarrollando en los últimos años y me permite recordar que hace 10 años estuve también en estas jornadas, en la primera edición, en la segunda, en la tercera, además me he vuelto y he aprovechado esta oportunidad para mostrar mi alegría de volver a conocer a gente y otras experiencias y vengo con el mismo espíritu que hacía esos años, donde presentamos esas innovaciones de cursos online basados en vídeo, herramientas síncronas que se dio en la conversación al trabajo colaborativo educativo. Hoy lo que quiero hablar es de este trabajo que hemos llamado PC01, Introducción al Pensamiento Computacional. Es un curso que ha sido diseñado para que sea impartido la modalidad de aprendizaje mixto, con dos pilares. Queremos que el profesor, el maestro, sea el tutor, el guía, el dinamizador de los niños en una materia que es nueva y que quizá no la conozca, como hubo ese pensamiento internacional y, por otro lado, la apoye con una plataforma como es Moodle, una plataforma de e-learning que le dé todos los contenidos, todas las herramientas evaluativas de comunicación que necesita ese profesor. A ver si podemos abrir la ventana completa, podremos, F11, F1, F5, no sé, Este curso no es solo una idea, sino que es una realidad. Lo estamos impartiendo ya en este curso lectivo que ha finalizado en la República Dominicana, se planificó para 21 escuelas, han finalizado ahora y estamos en esa fase de evaluación, en ese disco rojo que hemos puesto. También lo estamos impartiendo en Colombia, en este caso se ha planificado para 12 escuelas, esta tabla acaba en diciembre el curso lectivo para ellos y haremos próximamente la evaluación. Estamos hablando de unas cosas que quizá algunos nos tenemos familiarizados en esta sala, como qué es pensamiento tributacional, qué es Scratch, Moodles, creo que sí. No es momento ahora de explicar, pero luego podemos hablar más adelante. Pero son temas que están entrando en lo que es la necesidad de una nueva forma de pensar para resolver los problemas a los jóvenes que tienen que abordar una nueva sociedad. Cuando nosotros diseñamos este curso, vimos que tenemos que poner en marcha muchas de las cosas que aprendimos a lo largo de un recorrido largo. Déjame que os ponga varias experiencias donde resumo cómo ha sido el recorrido que hemos realizado en este mundo, que nos han permitido crear y desarrollar criterios a la hora de cómo confeccionar un curso en la modalidad que os he dicho que va a ser mixto y con una plataforma online. El año 2007, en MIT, el grupo de Mitch Resnick, lanza el programa Scratch, y nosotros en el año 2007, en ese mismo año, lanzamos nuestro portal Learn Scratch, que es un portal con videotutoriales y materiales complementarios para difundir el uso de Scratch para el mundo anglosajón. El año 2010, en el Congreso de Boston, el grupo de MIT, a través de Cláudio Rea, que es la directora de Learning del proyecto OneLaptopperChai, nos dice cómo en el mundo de América sería interesante que tuviéramos estos contenidos en castellano y lanzamos el portal Learn Scratch. Bien, en el año 2012, a través del proyecto OneLaptopperChai, una computadora por niño, nos ponen en contacto con países como Perú, que tenía más de 900.000 unidades de esos famosos ordenadores verdes de computadora por niño, con países como México, Paraguay, Uruguay, Argentina, visitamos, estamos con los formadores, con la gente del gobierno y visitando escuelas. También hicimos una serie de acciones como formar a los docentes de estos países que tienen unas características muy diferentes a las que podemos pensar que tenemos aquí. También hicimos cursos presenciales, seminarios, formación ad hoc, también utilizamos las tecnologías para hacer, como veis ahí, utilizando adobe, hacíamos ciclos mensuales para formar a los formadores, en este caso las casas Telmex en México, que están distribuidos en más de 50 ciudades. También hemos hecho experiencias de formar a nuestros futuros maestros, alumnos del Magisterio de Bilbao, de Vitoria, y también las universidades de España, en este caso de Salamanca, de Extremadura y de Alicante, hicimos expedientes para aprender Scratch y cómo que hay detrás del pensamiento tributacional, y también hemos participado en actividades como las Semanas de la Ciencia y Scratch Day, con niños en particular. Un elemento catalizador para desarrollar este curso que voy a presentar a continuación fue esta circunstancia de que la Universidad del País Vasco firma un convenio con Migliadax, en el año 2015, y nosotros pudimos impartir el primer MOOC de la Universidad del País Vasco, una plataforma Migliadax, en este curso que le titulamos Pensamiento Computacional en la Escuela. Fue, como dicen los políticos, un reto porque era un nuevo escenario. Nos dirigíamos a una audiencia masiva, con una nueva plataforma, en una nueva modalidad, en un curso, con un calendario, con unos objetivos, con unas evaluaciones, con unas estadísticas, y nos dio todo un background para poder afrontar nuevas experiencias. Lo impartimos en dos ediciones, siempre buscando dos cosas. Una, transmitir los contenidos que hay detrás, las ideas básicas que hay en pensamiento computacional, y por otro lado, la implementación cártica de pensamiento computacional, en este caso a través de la programación con el lenguaje Scratch. Bien, entonces, el curso PC01 que hemos creado ha sido diseñado pensando en los agentes principales que participan, que son los profesores, maestros, los estudiantes y la administración, los gestores. Entonces, sentimos esto porque pensamiento computacional es una nueva materia, probablemente la mayoría de los docentes no estén preparados, y tenemos que ponernos al lado de ellos para ayudarles a impartir más en la cura nueva. En el estudiante, queremos que desarrolle esa competencia, pero no de una manera teórica, sino práctica, que trabaje, que programe, que practique el pensamiento computacional, y también facilitar a las autoridades cómo estos cursos se pueden plasmar, escalar, distribuir de una manera sencilla con la tecnología actual. Hemos organizado el curso en 10 sesiones, correspondientes a las 10 familias que tiene Scratch, más una adicional que es de iniciación, para que los niños y el maestro se familiaricen con la plataforma online y con el lenguaje de información Scratch. ¿Qué en cada sesión? Pues hemos utilizado estos seis elementos didácticos. En primer lugar, un conjunto de vídeos cortos, de orden de 3 a 6 vídeos de duración, 2, 3, 5 minutos, donde presentamos los conceptos básicos y queremos mostrarles a la familia de bloques. Después, un segundo punto es que los niños practiquen lo que han visto en los vídeos con una plantilla y que trabajen con Scratch, y que repliquen, que entiendan e implementen lo que han visto en el vídeo. Siempre todo esto lo va a alinear el maestro con los tiempos, con las ayudas pertinentes que necesiten. Después tenemos un autotest, hemos comentado una herramienta para que se autoevalúe, que han aprendido hasta entonces. Y el cuarto elemento es el famoso, o la famosa, va a acabar en Rajuán, que es el taller, que es la tarea peer-to-peer, la tarea evaluada por compañeros. Nosotros lo hemos llamado TEC de trabajo, si consiste en que el niño desarrolle un programa Scratch, hace un problema, y después será evaluado por sus compañeros, con ese proceso que han mostrado Juan y que luego también mostraré yo. Luego hay un TES evaluativo, básicamente son preguntas de multiple choice para que contesten a conceptos y experiencias que hayan hecho tanto en el TEC como en la parte teórica. Y por último, si sobra tiempo en esa sesión, que puede ser de dos horas, hay un directorio que llamamos Explore y Descubre, donde hemos puesto una serie de ejemplos adicionales donde los niños que hayan acabado puedan avanzar y cacharrear y cambiar programas que son didácticos. La metodología consiste en, a mí, si para cada sesión es la estructura de los vídeos, la plantilla de trabajo, el autotest, el TEC, que es el trabajo que tendrán que desarrollar con un tiempo impudente, probablemente se presenta hoy, lo piensan y al día siguiente, en 20 minutos, lo trabajan y lo envían para que lo valgan a sus compañeros, el TEC y el material complementario. El maestro, pues, tiene además de la misma pantalla, pues, cierta documentación oculta al alumno, como las guías, las soluciones que necesita. Y aquí, pues, como veis en la barra de progreso, el profesor sí puede ver, por ejemplo, cómo van avanzando en esas tareas que hemos marcado, que queremos que se contabilicen, si los alumnos van trabajando bien. Se han hecho, en particular, los autotests, los TEC y los TES. También facilita a la plataforma las calificaciones de forma automática. En este caso, cada módulo se aprueba con el valor del 50% del TES más el 50% del TEC. Dentro del TEC está la parte del proyecto de Scratch y luego la parte de cómo evaluar a ese niño esa tarea a sus compañeros. Es decir, antes cual, la plataforma mira si está de acuerdo a una plantilla o una trúplica. Esta es la fase más complicada, quizá, para el profesor. El sistema está todo automatizado, pero esa parte del taller la dejamos abierto para que el profesor vaya monitorizando, temporalizando, porque hay un alumno que le ha mandado trabajo o porque pensaba que iban a acabar hoy y eso es la que tiene que acabar mañana. Entonces, esto lo tiene que hacer el profesor y es la parte que más se complica de uso de Moodle al docente. En nuestra página web, que es EHU-EUS-GNM, de Grupo Multimedia, encontraréis en ese directorio información sobre el INER-PC01, en el caso de la República Dominicana, y en el caso de Colombia, pues, parecido. Tens ahí toda la documentación con vídeos, con información. Voy terminando. ¿Cómo evaluamos este curso? La pregunta que me va a hacer los profesores y, sobre todo, los gerentes de la relación. Una primera forma es la estadística. Estadística, que a mí no es lo que más me puede interesar, pero quizá a los gestores unánbitales sí. Estadísticas de todo tipo, de cuántos escuelos han participado, cuántos alumnos han acabado, de qué rendimiento han tenido, qué progreso han tenido, por la seguida calificación de cada uno de las tareas, de los test, etc. También hemos realizado, en el contexto de un proyecto de trabajo de Máster, se ha realizado un trabajo estadístico acerca de una comparación con un grupo de control, un grupo experimental, sobre un test de evaluar las competencias de pesante computacional. Todo un tema por delante, pero que existen algunas cosas y lo hemos hecho. Por eso, repito que yo no estoy muy a favor de las estadísticas, porque yo creo que no reflejan el verdadero valor de lo que han aprendido los niños. También podemos ver los testimonios. Tenemos testimonios de profesores, de alumnos, están colgados ahí en la página web, en vídeos o en escritos. La mayoría son positivos, en el sentido de que les produce una experiencia positiva, porque les motiva, aprenden, descubren posibilidades que no habían contemplado y ven que el ordenador no es solo una herramienta para hacer una búsqueda en internet, sino que les facilita el hecho de que van a crear, construir, experimentar, desarrollar muchos aspectos que no habían contemplado si no hubiese ido ese ordenador, ese programa de programación y esa plataforma de Iberri. Para mí, la forma mejor de evaluar un éxito de un curso es cuál es el portfolio que ha hecho ese niño. Estos niños, en esas 20 horas de clase, han trabajado y han desarrollado 10 proyectos Scratch. Cada uno de ellos tiene sus elementos, sus funciones, sus características, que permiten ver si ese niño efectivamente ha sido capaz de desarrollar capacidades de abordar problemas para futuros inmediatos. Y, por último, ya que ha gustado la última experiencia, ¿cuáles serían las próximas fases? Ahora estamos en la fase de escalar a otros centros este curso. También tenemos que formar vía online, estilo curso de billadas, a los docentes. También estamos pensando en crear nuevos cursos de nuevas materias, como puede ser geometría vectorial, dinámica... En fin, hay muchas materias curriculares que no están en el plan convencional, que no están porque lo que está ahora yo creo que es obsoleto. Creo que habrá que buscar otro tipo de materias en el ámbito de las matemáticas, pero sé que es difícil, pero hay que ser a veces vanguardista y proponer algunas nuevas áreas. Y me he tenido que poner aquí el Parlamento de Educación en ese ícono, diciendo que también aquí podemos llevar a cabo este tipo de trabajo en el Busqueda y en Castellano a los centros escolares del país vasco. Pues nada más, con esto concluyo mi presentación. ¡Búú! 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 ¡Búú!